El cuento de Cenicienta Sorda El cuento de Cenicienta Sorda El cuento de Cenicienta Sorda Hola, mi nombre es Manuel Antonio y el carnaval es mi pasión. Desde 1978 he realizado los siguientes trabajos. Me encanta pintar, diseñar y muchas más cosas. Es mi vocación. ¡Adiós! ¡Adiós! Les presento algunos diseños. Mira. Para una muñeca mayor, yo diseño y coso su vestuario. Le muestro otras creaciones. Incluso coso a máquina. Me apasiona. Es mi vocación. Muchas gracias. Un saludo.